La cabalgata de carnaval que se celebró el pasado domingo fue todo un éxito. Las seis carrozas y la decena de grupos inscritos llenaron de color y alegría las calles de la ciudad. Miles de personas presenciaron la cabalgata desde la salida de la esplanada del Mercadillo, la de Esilla, donde la comitiva partió para recorrer el barrio alto por la avenida Godoy y Pozo Marguillo, para continuar por el centro de la ciudad y terminar en la Plaza del Pino, donde tuvo lugar el entierro y quema de la sardina, que sirvió para poner punto y final a la fiesta. Además de las carrozas municipales, los diferentes grupos pusieron su grano de arena para la diversión y la alegría de la fiesta, y dar una gran imagen de este desfile festivo. Grupos como los esperanzados, Mazinger Z, los samuráis, las agrupaciones oficiales o el tren de plena inclusión, por citar algunos, además de originales disfraces individuales, proporcionaron una gran diversidad de disfraces a una jornada en la que el humor y la fantasía se dieron la mano. Más de 600 participantes que llevaron la alegría a las calles de Sanlúcar.